Sí, es cierto que jugamos un excelente primer tiempo a un muy buen nivel. Una lástima que nos hayamos ido al descanso con el resultado adverso, con esa jugada, como decías, accidentada que nos hacen el primer gol a los 30 segundos. Y a partir de ese instante, pues sí que yo como entrenador asumo la responsabilidad porque me equivoqué, me equivoqué en el planteamiento de los últimos 20 minutos. Me equivoqué. Acepto que los Juegos hicieron un partido sensacional, pero mi lectura del partido de los últimos 20 minutos hizo que no se hicieran dos goles más.